Conoce tus derechos y deberes con el consumidor. Si una persona guarda silencio ante una acusación, ¿indica que es culpable de lo que se le acusa? Puede ser, dependiendo de la situación que tú te encuentres. No necesariamente. Yo creo que sí. No necesariamente. Bueno, yo creo que sí, porque hay que hablar, no fui yo, no fui yo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque es verdad, si guarda silencio es posible que sea culpable. Creo que sí. No. No necesariamente. Puede ser que no tenga la confianza para decírselo a alguien o me sienta perseguida por otra persona. No necesariamente. No. Sí. Bueno, en parte estaría aceptando. Si me quedo callada, debo hablar para defenderme. Según el artículo 13 sobre no autoincriminación del Código Penal de la República Dominicana, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y todo imputado tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no puede ser considerado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad ni puede ser valorado en su contra. Conoce tus derechos y deberes con el consumidor. Conoce tus derechos y deberes con el control de la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!